¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, Nissan, Chevrolet, GMC, Toyota, Mazda, Ford, Audi, Honda, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo, el sensor MAF, flujo de masa de aire, es un sensor montado en el tubo de entrada de aire del motor del vehículo aguas abajo del filtro de aire y se utiliza para medir el volumen y la densidad del aire que ingresa al motor. El sensor MAF solo mide una parte del aire que ingresa y ese valor se usa para calcular el volumen total y la densidad del aire que se ingiere. El módulo de control del tren motriz PCM utiliza esa lectura junto con otros parámetros del sensor para garantizar la entrega adecuada de combustible en cualquier momento para una potencia y eficiencia de combustible óptimas. Básicamente, este código de problema de diagnóstico P010B, DTC, significa que hay un problema con el sensor o circuito de masa de flujo de aire B. El PCM detecta que la señal de frecuencia del sensor MAF real no está dentro de un rango predeterminado o predeterminado del valor MAF calculado. Consulte un manual de reparación de marca, modelo específico para determinar cuál es el circuito B para su vehículo. Nota, algunos sensores MAF también incorporan un sensor de temperatura del aire que es otro valor utilizado por el PCM para un funcionamiento óptimo del motor. Los códigos de falla del circuito MAF estrechamente relacionados incluyen P010A flujo de aire de masa volumen flujo a mal funcionamiento del circuito P010C masa o volumen flujo de aire circuito a entrada baja P010D flujo de aire de masa volumen entrada alta del circuito P010E P010B pueden incluir iluminación de la luz indicadora de mal funcionamiento, MIL también conocida como luz del motor de verificación, motor de funcionamiento brusco, humo negro del tubo de escape, estancamiento, arranque o parada del motor después de que arranca, posibles otros síntomas de manejabilidad Posibles causas, las posibles causas de este código de problema pueden incluir en sensor de flujo de aire masivo sucio o contaminado, sensor MAF fallido, fugas de aire de admisión, arnés eléctrico del sensor MAF o problema de cableado, abierto, en cortocircuito, deshilachado, mala conexión, etc. Convertidor catalítico obstruido en algunos modelos, GMC, Chevrolet Principalmente tenga en cuenta que otros códigos pueden estar presentes y tiene un P010B Es posible que tenga códigos de falla de encendido o códigos de sensor de O2 por lo que es importante tener una visión general de cómo los sistemas funcionan juntos y se afectan entre sí al hacer un diagnóstico, pasos de diagnóstico y posibles soluciones Los posibles pasos de diagnóstico y reparación incluyen Inspeccione visualmente todo el cableado y los conectores del sensor MAF para asegurarse de que estén intactos, no deshilachados, rotos, enrutados demasiado cerca de los cables, bobinas de encendido, relés, motores, etc. Inspeccione visualmente cualquier fuga de aire obvia en el sistema de admisión de aire, visualmente asterisco de cerca asterisco Inspeccione los cables o la película del sensor MAF para ver si puede ver contaminación como suciedad polvo, aceite, etc. Si el filtro de aire está sucio, reemplácelo Limpiar cuidadosamente el MAF usando un aerosol Limpiador MAF es generalmente un buen paso de diagnóstico Reparación amigable con el bricolaje Si el sistema de admisión de aire tiene una malla, asegúrese de que también esté limpio, principalmente BAU La pérdida de vacío en el sensor MAF puede desencadenar este DTC Una tasa de aire mínima baja a través del orificio del sensor puede hacer que este DTC se establezca en ralentío durante la desaceleración Inspeccione cualquier fuga de vacío aguas abajo del sensor MAF Use una herramienta de escaneo para monitorear los valores del sensor en tiempo real desde el sensor MAF, sensores de O2, etc. Verifique los boletines de servicio técnico TSB para su marca, modelo en particular en caso de problemas conocidos en su vehículo La presión barométrica, BAR o que se usa para calcular el valor MAF predicho se basa inicialmente en el sensor MAF La tecla ON, una alta resistencia en el circuito de tierra del sensor MAF puede hacer que este DTC se establezca Haga una prueba de contrapresión de escape para determinar si el convertidor catalítico puede estar obstruido Si necesita reemplazar el sensor MAF, le recomendamos que utilice un equipo original OEM del fabricante en lugar de comprar una pieza del mercado de accesorios Nota, el uso de un filtro de aire engrasado reutilizable podría ser una causa de este código Si está demasiado engrasado El aceite puede transferirse al alambre o película fina dentro del sensor MAF y contaminarlos Algo como el spray limpiador MAF para limpiar el MAF en tales situaciones No te Adam hay por las gor39 como el spray limpiador